¿Qué tal mis amigos de PeseAndroid? Bienvenidos a otro nuevo video. ¿A ti tal vez en el celular Xiaomi te ha salido este problema? Pues hoy te voy a ayudar a solucionar este problema de Fastboot que es un problema muy común en los celulares Xiaomi. Ojo, celular Xiaomi no es celular Samsung ni otro celular, otro tipo modelo, es Xiaomi. Este problemita es común, como les digo, que muchas de las veces no sucede y esto sucede por aplastar dos botoncitos que a veces no se puede corregir después si no haces lo que te voy a indicar en este video. Pero antes de indicarte cuál es la solución, quiero pedirte que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas este video y no te olvides de activar la campanita. Vamos a comenzar con la solución. Bueno, vamos a comenzar a solucionar este problema, pero antes quiero explicarte por qué sucede esto y qué significa esto también. Bueno, primeramente conocemos qué significa. El Fastboot normalmente se utiliza para modificar el sistema de tu celular Xiaomi por medio de un cable USB conectado a la computadora. Ahí vas a poder ejecutar esto, pero en el caso de que tú no puedas hacer eso o no sepas, entonces este va a ser un problema donde tu celular se va a quedar ahí. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, existen varios motivos. Uno de los principales puede ser por daño del sistema, donde se dañó el botón, o algún circuito interno. Eso también puede ser otro de los problemas. Y también puede suceder porque cuando guardas en tu bolsillo, o en la mochila, o en un lugar, se te queda aplastado el botón de bajar volumen junto con el de encendido. Entonces, ahí normalmente si haces esto, este jueguito va a suceder que se va a poner en modo Fastboot o Boot. Entonces, este problemita, ya te digo, normalmente en los celulares Xiaomi es por fallo del sistema. Pero, si es que tú al aplastar lo que te voy a indicar para acionar el problema, ves que si funciona correctamente, entonces ya no habrá problema del sistema. Ahora, hay que tener en cuenta otras cosas que esto es porque los celulares Xiaomi se están encontrando, muchos celulares Xiaomi se están encontrando con este tipo de problema, que ya se va viendo muy común. Esto se debe ir corrigiendo con el tiempo y vas a ver que ya no va a haber este problema. Pero mientras suceda, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para este tipo de celular, para este que tengo yo, que es un Redmi, puede ser también un celular Poco o puede ser un celular Realme. Entonces, en esos tipos de celulares, siempre va a tener un diferente, donde debes aplastar diferentes botones. En este caso, por ejemplo, para este celular Redmi, puede ser que para este, o para tu celular, puede ser otra forma, pero en este celular Realme, solo aplastando el botón de encendido, manteniendo el aplastado, va a salir del modo Fastboot. Pero, en otros celulares, debes aplastar el botón de subir el volumen con el de encendido y va a funcionar. O en otros, es pulsando el botón de bajar el volumen y el de encendido, haciendo como un retroceso de lo que activó esto, entonces también va a funcionar, pero eso ya depende del celular. Tú deberías probar una de esas, si es que no funciona acá alguna de las otras, debes probar alguna de esas, va a funcionar. En este caso, como es este celular, sí va a funcionar al pulsar solo el botón de encendido. Vamos a ver, lo voy a mantener pulsado, y se van a dar cuenta que el celular se va a reiniciar, más o menos, en unos 20 segundos, 15 a 20 segundos, y va a quedar como que no ha pasado nada. Si vuelve a suceder este problema, ya te digo, puede ser falla del sistema, o puede ser que tu botón de bajar el volumen esté dañado. Entonces, aquí deben ver que ya funcionó. Entonces, esperamos a que se reinicie. Y de ahí va a salir el logo de MiuMii, o MiuWii. Y con eso va a funcionar correctamente. Entonces, esperemos. Yo quiero esperar para que vean que funciona correctamente, para que no vean que lo que hice fue un... Solo me estoy inventando. Se dan cuenta que ya está ya, miren. Pueden ingresar, pueden mover el celular normalmente. Eso es todo, mis amigos. Espero que les haya servido este video para los amigos que tienen celular Xiaomi. No olviden suscribirse, dejar su like, y compartir este video. Nos vemos, hasta la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!